¿Cómo lograr todos tus deseos? Genevieve Berend Introducción El poder del pensamiento La historia de la humanidad está marcada por la eterna búsqueda de la verdad. Detrás del desarrollo cultural, social y económico de las grandes civilizaciones del pasado y del legado de los pensadores que más han influido en nuestro futuro, está el deseo de conocer nuestro lugar en el mundo y el sentido de nuestra existencia. ¿Existe Dios? ¿Es posible hablar de una energía inteligente que crea y mueve el cosmos? ¿Somos el resultado de una acumulación de casualidades fortuitas? Hoy en día, pocos pueden decir que han iluminado su entendimiento hasta la comprensión absoluta de la verdad y, sin embargo, hay mentes privilegiadas que se han acercado a ella. Una de esas mentes fue Thomas Trower. Este libro se publicó en 1929, fruto de las clases magistrales, que Trower impartió a Genevieve Berend. La propia Berend recopiló las enseñanzas más poderosas, recibidas durante los cuatro años, en que recibió la guía de Trower y escribió esta obra en la misma forma dialogada en que la había recibido. A pesar de la actualidad del pensamiento de ambos autores, hemos querido revitalizar este texto, extrayendo su esencia más práctica, reestructurando sus enseñanzas, enfatizando sus máximas y afirmaciones, y centrándonos en facilitar su aplicación particular a todo aquel que se acerque a él. La claridad con la que este libro nos enseña a descubrir y desarrollar el poder del pensamiento con el que cambiar nuestro estado interior y nuestras circunstancias es lo que hace que este libro sea tan actual y preciado. Nos enseña a centrarnos en lo que queremos conseguir, en lugar de perdernos en lo que nos sucede, sin la intervención de nuestra voluntad. Ya entonces, ambos autores habían descubierto el poder de las afirmaciones y la observación de nuestro interior como medio para sincronizarlo con nuestro entorno. Como dijo el propio Trobar, yo soy, es la palabra del poder. Si crees que tu pensamiento es poderoso, tu pensamiento es poderoso. El maestro y el discípulo Trobar y Berendt fueron dos inteligencias insólitas que se conocieron en una época en la que el hombre empezaba a abrirse a nuevas realidades más sutiles. Su legado es una enseñanza que trasciende la época en la que vivieron, llegando intacta hasta nosotros. Trobar inculcó a su discípula una actitud inconformista consigo misma, como primer paso, para cambiar una realidad caprichosa y mezquina. Si nuestro pensamiento es creativo, ¿cómo no dedicar todos nuestros esfuerzos a dirigir ese poder creativo? Es como tener un coche de carreras y no saber manejar el volante. Evidentemente, el sentido común que prevalece, frente a este deseo de fabricar nuestro destino y nuestras circunstancias, es lo que hizo que ambos quisieran luchar en la misma dirección. Tomás Trobar nació a mediados del siglo XIX en la India. Hijo de padres ingleses, completó su formación académica en Inglaterra, pero su posterior estancia, durante más de 25 años en el país asiático, fue primordial para influir en su búsqueda espiritual. Ni su trabajo como juez, ni su apasionada afición por la pintura, tuvieron tanta importancia en su vida, como el estudio de los principales textos sagrados orientales. Así como también la tradición religiosa hebrea, y sobre todo, la Biblia. Él encontró en la palabra de Jesucristo, la luz que necesitaba para guiar su búsqueda, pero abrió un nuevo camino, que iba más allá de los dogmas establecidos por la iglesia, desarrollando un sistema filosófico. Este sistema ayudaría al hombre a encontrar la salud, la alegría y la paz espiritual, a través del poder del pensamiento. Genevieve Berend fue la única discípula de Trobar. Por un lado, nunca quiso erigirse en maestro, pero por otro, probablemente no había nadie más cualificada que ella, para recibir, y más tarde transmitir, sus enseñanzas. Prueba de ello es que, de 1912 a 1914, su vida se centró exclusivamente en absorber la sabiduría y la filosofía de vida de Trobar. Tras este periodo, se convirtió en la más decidida transmisora del nuevo pensamiento, destilado en las ideas y enseñanzas de su maestro. Escribió varios libros, pero todos transmiten de algún modo, las enseñanzas que Trobar le inculcó, para utilizar el poder transformador del pensamiento. Un campo de estudio muy científico. Uno de los libros de más éxito de los últimos años, El secreto, de Rhonda Byrne, reconoce la influencia de esta filosofía en su gestación. Y la influencia de Trobar, está mucho más presente de lo que podría pensarse. Este autor bautizó su campo de estudio como, ciencia mental, aunque posteriormente, se incluyó en la corriente denominada nuevo pensamiento, ya que su objetivo, fue siempre acercarse con firmeza a la investigación del ser, desde un punto de vista científico. Era consciente de que su tema de investigación, bordeaba los límites de la teología y la religión, y se esforzó por no traspasar esa línea. No ha habido científicos posteriores, que hayan sido tan intrépidos, y su obra responde sin cortapisas y de forma convincente, a ciertas preguntas, que desconciertan a muchos científicos hoy en día. Cuestiones como la eficacia de los placebos, en pacientes cuyo tratamiento médico ha sido infructuoso, o las curaciones inexplicables, bajo la influencia de una mente carismática o poderosa. En definitiva, se trata de ver cómo la combinación de pensamiento, creencia e intención, tiene un efecto sobre nuestro comportamiento, nuestra salud y nuestro bienestar. Un efecto que es más real, que muchas de las circunstancias materiales, que solemos dar por sentadas. En algunos aspectos, la física cuántica está demostrando hoy en día, muchos de los planteamientos de Trobar. Experimentos que prueban el poder de la intención, la ley de la atracción, la sincronicidad entre estados internos y circunstancias externas, etc. Sin embargo, puede haber personas que, aunque estén convencidas de estos argumentos, les resulte imposible realizar estos hechos en sí mismas. Todas las claves están contenidas en este libro. Deberías leerlo, estudiarlo, y poner en práctica lo aprendido. Comprobarás por ti mismo, hasta dónde puede llegar el poder de tu pensamiento. Ningún hombre bueno debe perderse. Lo que fue, debe existir para siempre. Robert Browning Entiendo que todo lo que Dios hace es duradero. Nada se añade, nada se quita. Lo que es, era antes, lo que será, ya es. Y Dios restaura lo pasado. Eclesiastes, versículo 3, 14-15. Capítulo 1 ¿Cómo conseguir lo que se desea? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32 Las leyes de la vida Lo más verdadero de la vida, es que en sí misma contiene alegría y libertad absoluta, libertad de mente, de cuerpo y de circunstancias. No cometas el típico error, de juzgarlo todo solo desde el punto de vista material. La vida llena todo el espacio, y a través de la comprensión y el uso de sus leyes, se puede dirigir una cualidad particular de fuerza creativa que, si se mantiene en su lugar por la voluntad, será totalmente posible reproducir en su forma física correspondiente. Cuando se conocen las leyes de la vida, ese conocimiento nos proporciona ideas, que nos permiten controlar cualquier circunstancia, o condición adversa. Mira una flor. Es hermosa, ¿no crees? ¿Y no te muestra eso, la presencia indiscutible de una gran inteligencia, que se expresa a través de la belleza, la forma, el color, y sobre todo, la alegría? La inteligencia que se expresa en la mente del ser humano, como fuerza de iniciativa y selección, es la expresión más elevada de la vida inteligente. Las plantas, los animales y los seres humanos, representan la misma fuerza universal. La única diferencia, radica en sus diferentes grados de inteligencia. La inteligencia está presente en nosotros, pero sólo puede aumentar, si se utiliza de forma constructiva. Los grados de inteligencia. Cuanto mayor sea tu inteligencia, más fácil te resultará poner en práctica el nivel superior de energía creativa. Cuanto más desarrolles tu inteligencia, y con ello, no me refiero a intelectualmente o leyendo libros, sino a través del autoaprendizaje, más fácil te resultará observar como tus viejas y limitadas ideas sobre lo que no eres o no puedes ser, hacer o tener, desaparecen casi imperceptiblemente. Si utilizas la inteligencia y confías en ella para que te dirija hacia Dios, acabarás reconociendo que tú también formas parte de esa inteligencia superior, igual que una gota de agua forma parte del océano. No eres una víctima, sino parte del universo. El grado superior de inteligencia es aquella forma de vida capaz de reconocerse a sí misma en relación con toda la inteligencia existente. Cuando estás convencido, de que cualquier realidad o circunstancia física tiene su origen en las actividades de la mente, nuestro pensamiento, eres capaz de superar cualquier tipo de adversidad. Porque entonces comprendes que siempre es posible controlar tus pensamientos. Debemos tener siempre la determinación de crear nuestro propio pensamiento. Debes pensar por ti mismo y a tu manera, independientemente de lo que pensaran tus predecesores y de si alguno de ellos fue capaz de alcanzar los objetivos deseados. El secreto de controlar tus fuerzas vitales. En todo momento, la capacidad de utilizar el poder inagotable, residente en las leyes de tu propia naturaleza y que es propiamente tuyo, depende de que reconozcas su presencia. La mente individual es el instrumento a través del cual, nuestra forma más elevada de inteligencia, cuyo poder es inmenso, intenta expresarse. Cuando consideres que una situación está fuera de tu control, se volverá verdaderamente fuera de tu control. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus actos no lo demuestran? Sin sus revelaciones, Dios no sería nadie. Pensar sin actuar es ineficaz. El reconocimiento de que estás inseparablemente conectado con la alegría, la vida, la inteligencia y el poder del gran todo, sostenido sin vacilación y puesto en práctica, resolverá cualquier problema. Porque tu pensamiento pondrá en acción ciertas ideas del más alto grado de inteligencia y poder que naturalmente controlan los niveles inferiores. ¿Cómo iluminar tu camino? Hay que comprender que la causa de nuestros fracasos o de nuestras continuas desgracias está en nosotros mismos. El esfuerzo tenaz y seguro siempre trae satisfacción. Trata de utilizar el poder del pensamiento y sentimiento positivos para conseguir resultados positivos. La inteligencia se manifiesta siempre en la capacidad de reacción. Toda la acción del proceso evolutivo de la vida, desde sus comienzos inanimados hasta su manifestación en forma humana, es una continua respuesta inteligente. Si eliges reconocer la presencia de una inteligencia universal que impregna toda la naturaleza, también reconocerás una capacidad de respuesta correspondiente oculta en lo más profundo de todo lo que existe, en los árboles, en las brisnas de hierba, en las flores, en los animales y, de hecho, en todo, que siempre está lista para entrar en acción cuando se la llama. Todo efecto tiene su causa. Todo es vida y todo es ley y orden. En realidad, no hay casualidades y nunca podemos decir esto ha ocurrido por casualidad. El mejor método para aprender es revivir experiencias pasadas. Analiza qué pensamientos y sentimientos estaban presentes cuando conseguiste lo que te habías propuesto y cuáles cuando fracasaste. Luego saca tus propias conclusiones. Ninguna enseñanza escrita o hablada puede igualar esta. El propósito de la vida es dar expresión a nuestra alegría, belleza y poder a través de un instrumento particular, nuestro pensamiento. Sea cual sea, la justificación que creías tener en un momento dado, cualquier sensación de desánimo, insatisfacción o ansiedad aleja cada vez más de ti la realización de tu deseo. Puedes librarte de un pensamiento perjudicial, manteniendo una actitud mental positiva hacia tu deseo más íntimo, como si fuera un hecho consumado, ya sea un estado de ánimo o algo material. Dirigir el pensamiento No es posible tener pensamientos positivos y negativos al mismo tiempo. Cuando piensas una cosa y dices otra, tu pensamiento es uno. Automáticamente dices una cosa mientras piensas otra. En resumen, tus palabras no son la expresión del pensamiento que está que está en tu mente. Intenta pensar que eres un triunfador y un fracasado al mismo tiempo. Te resultará imposible tener pensamientos positivos y negativos al mismo tiempo. Como individuo, puedes controlar las circunstancias a través de la comprensión de tu relación personal con la inteligencia que gobierna el universo. Cuando los tres peores enemigos, miedo, ansiedad y desánimo, te asalten para envenenar tu mente y tu cuerpo, despierta tu poder para atraer lo que deseas. Comienza inmediatamente a respirar profundamente y repitiendo tan rápido como puedas, en voz alta o en silencio, la siguiente afirmación que es un poderoso antídoto contra ese veneno, así como una potente garantía de la atracción de Dios. Debes pronunciar la vida en mí está inseparablemente conectada con toda la vida existente y enteramente dedicada a mi avance personal. No te impacientes contigo mismo si no tienes éxito en todos tus intentos. Lo que cuenta es la intención. Sé diligente y paciente y el éxito acabará llegando. Capítulo 2 ¿Cómo superar las circunstancias adversas? No existe lo bueno ni lo malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. William Shakespeare El espíritu fundamental u originario Si desea superar las circunstancias adversas o mantenerlas favorables, es necesario tener algún conocimiento del espíritu fundamental u originario y de la relación que tenemos con él. No es necesario negar la realidad del mundo físico ni considerarlo una ilusión. Al contrario, al admitir la existencia de lo físico, se acaba siendo testigo de la realización de un gran proceso invisible y creador. El principio de vida que nos anima es la vida misma del pensamiento y de los sentidos. Tú eres un vehículo, un medio transmisor del espíritu creador de la vida. Puedes controlar las circunstancias y condiciones de tu mundo individual del que tú mismo eres la piedra angular, poniendo tus pensamientos y sensaciones en correspondencia con las fuerzas originales e inteligentes de la vida. Sé práctico en tus razonamientos y diligente en tus acciones. El germen de la vida en ti es una inteligencia que puede invocar todas las fuerzas del universo, pero sólo es capaz de operar a través de tu inteligencia de acuerdo con lo que tú crees, confiadamente, que puedes y vas a lograr. Vierte las condiciones adversas con las que te enfrentas en una corriente constante de confianza en el poder de Dios dentro de ti y al hacerlo cambiarán. Tu propia mente en relación con la mente universal. Utiliza tu sentido común y todas tus facultades mentales, tanto como sea posible, y lucha por mantener ante el ojo de la mente el pensamiento de que cada condición física o material de tu vida es en respuesta a tu tendencia habitual de pensamiento y que esta tendencia de pensamiento tuya se convertirá finalmente en la reproducción de la forma en que consideras tu vida personal en relación con la vida como un todo. Lo importante es darse cuenta de que, como individuo, eres un centro especializado, a través del cual toman forma la fuerza y la esencia de la vida que responden exactamente a tus ideas más habituales. La relación entre la mente individual y la mente universal es de acción recíproca. Debes comprender este principio de reciprocidad para entender por qué a veces no disfrutas de la vida y sin embargo puedes alcanzar su pleno disfrute. Del mismo modo que la ley de la gravitación demuestra por qué el hierro se hunde en el agua, tú puedes hacerlo flotar. La mente universal creó tu mente con el propósito directo de expresarse a través de ti. La acción recíproca entre tu mente y la mente universal podría compararse a la de un árbol y sus ramas. Tu mente es la expresión específica de la mente universal de la que extraes tu poder de pensar igual que la rama de un árbol es una parte específica de él no separada de él sino una de sus partes. Así pues entre la mente universal o vida y su propia expresión particular que es tu mente existe una interacción constante al igual que entre el árbol y sus diversas partes pues las ramas y las hojas obtienen continuamente sustento de su tronco. La acción de tu pensamiento es la acción particular de la mente universal. Si te ves feliz y contento y elevas tu mente mediante la repetición constante de una afirmación alegre verás con qué rapidez se produce la reacción correspondiente. Las circunstancias adversas se superan invirtiendo la causa que las origina que es el pensamiento mismo. La ansiedad y el miedo siempre atraen circunstancias de su propia naturaleza. Invierte esta tendencia y recrea sólo aquellos pensamientos que originan armonía y seguridad. De este modo las circunstancias adversas desaparecerán y en su lugar aparecerán las condiciones correspondientes a tu cambio de mentalidad. Crear las circunstancias por medio de nuestro pensamiento ordenando tus pensamientos de forma concisa e inteligente y buscando dentro de ti las soluciones a tus problemas en lugar de fuera puedes estar seguro de que las ideas vendrán a ti y que si las sigues crearán nuevas circunstancias diferentes de las que te proporciona la naturaleza. Imagina la fuerza del agua proporcionada espontáneamente por la naturaleza y utilizada por el hombre para mover un molino de viento. Vemos que esta fuerza no es mayor o menor en función de nuestra voluntad sino que el hombre la amplifica y la ajusta a sus necesidades en su propio beneficio. El verdadero orden del proceso creativo es justo el contrario de lo que solemos pensar ya que el pensamiento y el sentimiento son las causas originales que dan forma a las condiciones externas y no al revés. Este es el principio básico del que surge la ley genérica de todo el proceso creativo para llevar a buen término toda su inteligencia y energía. La ley es el ser humano se convierte en lo que piensa. Si deseas salir de una situación indeseable debes adoptar el método científico del pensamiento afirmativo y seguirlo como factor decisivo en tu vida. Tu inteligencia es el instrumento a través del cual la gran inteligencia del universo adopta constantemente una forma concreta. El reconocimiento continuo de este hecho te permitirá encontrar una salida a cualquier sentimiento de limitación que pueda manifestarse en tu experiencia individual. Aprende a pensar por ti mismo. Nadie puede pensar por otro. Tus ideas deben ser el resultado de un esfuerzo decidido de reconocer tu propia inteligencia individual como el instrumento en el que la inteligencia superior se concreta constantemente. Si estás suficientemente convencido del poder de tu propio pensamiento no necesitarás otra fuerza de apoyo que tu propia convicción. No comprenderemos plenamente nuestra relación con el gran todo a menos que entendamos que no es solo una fuerza creadora sino también formadora. La ley de la vida es Dios y compañía. Tú eres la compañía y si quieres sacar provecho de esta asociación no puede ser ni por un momento una parte ociosa. Habrá momentos en que te será difícil transferir tu pensamiento de la esfera externa a la interna del principio creador y mantenerlo alegremente allí hasta que las condiciones externas respondan a las ideas que tienes en mente. Pero el hecho es que nunca debe haber tensión. Bajo ninguna circunstancia debes permitirte caer en el hábito del ensueño ocioso. No hay que despreciar el lado material de la vida pues es el exterior de su correspondiente interior y en consecuencia tiene su importancia y su lugar. Lo que hay que evitar es que la adquisición de bienes materiales sea tu objetivo prioritario. Sin embargo, cuando ciertos hechos externos aparecen en el círculo de tu vida debes trabajar con ellos diligentemente y con sentido común. Recuerda que las cosas son símbolos y que lo que simbolizan es más importante que el propio símbolo. Las leyes de la naturaleza. El conocimiento de que la naturaleza te obedece exactamente en el mismo grado en que tú obedeces a la naturaleza conduce siempre a la libertad. La ley principal y más importante de la naturaleza es la armonía. Verás los resultados de la ley de la armonía en el hermoso mundo que te rodea. Si obedeces las sugerencias de la naturaleza y sigues la ley recibirás todos los beneficios que puede ofrecerte salud fuerza alegría etcétera porque todas sus leyes traen libertad y armonía. Descubrirás que la naturaleza responde siguiendo las mismas pautas siempre y cuando tus pensamientos y acciones estén de acuerdo con sus leyes. Podemos crear lo que necesitamos y eliminar lo que no queremos. El pensamiento como tal es siempre creativo ya sea bueno o malo. No basta con penetrar en el espíritu de tu razonamiento durante 15 minutos al día con la confianza interior de que estás dirigiendo una energía certera e infalible hacia una manifestación física deseada para luego pasar el resto de tus momentos de vigilia en la duda y el miedo. Si estimulas tu sentimiento de fe la respuesta será inmediata. Para eliminar la duda y el miedo el pensamiento que yo mismo utilizo más a menudo es el siguiente mi mente es un centro de funcionamiento divino. El funcionamiento divino siempre tiende a la expansión y a la expresión total y eso implica la producción de algo que está más allá de lo que he alcanzado anteriormente algo totalmente nuevo que no he experimentado en experiencias pasadas y que se logra a través de una secuencia ordenada de crecimiento. Así, puesto que lo divino no puede cambiar su propia naturaleza, debe operar del mismo modo en mí. Por lo tanto, mi propio mundo, del que yo soy el centro, avanzará para producir nuevas condiciones siempre más allá de cualquiera que yo haya creado antes. Siempre que sientas que tu camino hacia la libertad está obstaculizado, esfuérzate todo lo que puedas por vivir en el espíritu de tu afirmación y no tardarás en descubrir que tu mente recibe ideas que, si la sigues, te conducirán al camino de la libertad absoluta. Aunque el miedo es el enemigo mental más destructivo y parece estar siempre presente en todo, si llegas a comprender que es tan probable que se manifieste el miedo como la propia fe, eres más capaz de protegerte. Aunque eso depende de la calidad del pensamiento que albergues. En el momento en que empieces a sentir miedo, sal al aire libre, si es posible, y camina a paso ligero durante dos o tres kilómetros, respirando profundamente, manteniendo la barbilla alta y el pecho erguido. Piensa que eres el rey de todo lo que ves y adopta una actitud de mando adecuada. Cada vez que respires, repite esta afirmación, ahora mismo estoy respirando la vida, el amor y la fuerza del universo. Aguanta la respiración durante un segundo con esta afirmación en el centro de tu mente. Luego expira con el mismo pensamiento y transmítelo para que se mezcle con el éter del universo. Mi Padre de amor y yo somos uno. Si no puedes salir al exterior, adopta la misma actitud donde quiera que estés. Respira hondo, repite la afirmación y siente de verdad que estás protegido y que te llega todo el amor y la fuerza que la vida tiene para transmitirte. El miedo desaparecerá y podrás reanudar lo que estabas haciendo. La práctica conduce a la perfección. Capítulo 3 ¿Cómo fortalecer la voluntad? Todo lo bueno que hemos deseado, esperado o soñado existirá y no en forma parecida sino exactamente en la forma que esperamos. Robert Browning La importancia de la voluntad Es muy importante tener un conocimiento suficiente de nuestra propia voluntad para no desperdiciarla o perderla por no comprender su lugar y su poder. Las situaciones creadas a partir de la simple fuerza de voluntad desaparecen en cuanto ésta se relaja. La fuerza de voluntad es la fuerza de control de la mente que mantiene el pensamiento en una dirección determinada hasta que se consigue un resultado. La voluntad es un estabilizador del pensamiento. Si la imaginación es la función creadora, la voluntad es el principio centralizador y su función es dirigir la imaginación en la dirección correcta. El éxito o el fracaso dependen de una sola cosa, el control mental. La voluntad es el factor de control y su función es siempre la misma, mantener las facultades mentales de modo que puedan realizar el trabajo que se pretende de ellas. Con una voluntad bien formada es posible elegir un pensamiento, mantenerlo hasta que haya cumplido su tarea, soltarlo y luego elegir otro pensamiento, repitiendo el proceso una y otra vez, si se desea. En resumen, se puede trabajar cuando hay que trabajar y divertirse cuando hay que divertirse. Una voluntad bien formada y desarrollada nos mantiene en cualquier actividad que deseemos sin causarnos ninguna tensión y su uso nunca provoca una sensación de fatiga. El principio del desarrollo de la voluntad es asumir una determinación tranquila y sosegada de mantener una actitud mental definida a pesar de todas las tentaciones que puedan aparecer contra ella sabiendo que al hacerlo aparecerá el resultado deseado. Entrenamiento de la voluntad Al entrenar la voluntad uno se hace consciente del tremendo poder que actúa en los planos del principio o causa primera de todas las cosas aparentemente físicas. Este poder es la inteligencia viviente del universo. Explícate a ti mismo lo que desees de forma clara y concisa sabiendo que cristalizará como un hecho objetivo y confiando en que así será porque tu voluntad actúa sobre la inteligencia creadora sin forma y hace que adopte la forma que has decidido. Todo nuestro entorno es el resultado de nuestro pensamiento. Es importante comprender que cualquier inclinación a forzar la voluntad sería perjudicial y debería evitarse. Una vez que seamos plenamente conscientes del lugar y el poder de la voluntad en nuestra esfera mental y manteniendo la energía creativa en funcionamiento mediante la formulación de nuestros deseos comprenderemos que la voluntad puede entrenarse y nunca volveremos a sentirnos bien si no la utilizamos constantemente ya que sería como vivir a medias. La mejor manera de fortalecer la con ese único propósito recordando siempre al realizarlos que nuestro esfuerzo está orientado al auto aprendizaje y al autocontrol. Con una voluntad bien desarrollada y entrenada tus pensamientos nunca se apartarán de la conciencia de que todo forma parte de la vida y por tanto es bueno y que la naturaleza desde su apariencia física hasta sus más arcanas profundidades es un silo de bondad. En tu y sea lo que sea lo que más te atraiga en cualquier momento y lugar debes saber que en ese momento estarás en contacto con el espíritu de la vida. Al comprender esto beberás de los manantiales universales de energía vital que hacen de la existencia un acto de alegría y que al irradiar sus vibraciones pueden alejar cualquier experiencia nociva. Esta es sin duda una por falta de ejercicio. Formarla se parece mucho al entrenamiento para fortalecer los músculos, su desarrollo es gradual. Solo la voluntad puede desarrollar la voluntad, por eso se empieza por lo que se tiene a mano, que se amplía y fortalece mediante la acción sobre uno mismo. La debilidad de la voluntad se manifiesta de dos maneras, exceso de actividad y apatía. Es aconsejable empezar necesitarse ni dejar ninguna tarea sin terminar. Esforzarse en esta dirección tiene un valor incalculable. En tu mente debe haber un solo objetivo en cuanto al ejercicio de la voluntad, su desarrollo y fortalecimiento. En este momento no debes abrigar ningún pensamiento acerca de mejorar tus destrezas o habilidades, pues si está presente cualquier motivo ulterior, la formación de la voluntad, que es lo principal, práctica de la voluntad. Cultiva el sentimiento de alegría, de satisfacción y comienza el ejercicio con ese sentimiento decidido a realizarlo con una actitud mental feliz. Esto es muy importante. Realiza el ejercicio en un momento en que las interrupciones sean menos probables durante siete días consecutivos, diez minutos cada vez al día. Si se produce una interrupción durante la práctica, vuelve a empezar si un día olvidas el ejercicio antes de terminar la serie de siete días vuelve a empezar desde el primer día hasta que consigas terminarlo sin interrupciones. Ten a mano papel y lápiz antes de empezar. A continuación coge cincuenta cerillas, cuentas, botones, trozos de papel o cualquier otro objeto pequeño, luego lenta y relajadamente lánzalos dentro de una caja de uno en uno con un sentimiento de alegría y satisfacción y declarando con cada movimiento estoy haciendo esto ejercitando mi voluntad. El pensamiento más importante es que te estás entrenando para obtener el fruto de tener una voluntad formada y esa es la razón por la que debes cultivar el sentimiento de alegría. El único método por el que puedes estudiar el desarrollo de la voluntad es a través del autoanálisis y la introspección así que cuando hayas terminado la práctica hazte preguntas como estas ¿qué pensaba del ejercicio cuando lo estaba haciendo? Pensé que realmente iba a cultivar la voluntad o lo hice solo porque me dijeron que lo hiciera. Me concentraba correctamente cuando lanzaba las herillas a la caja o me preocupaba más por cómo caían o me distraía con otros pensamientos sentaba conscientemente pensamientos de satisfacción y alegría. Sentía que estaba en tensión o estaba fortaleciendo mi voluntad. ¿Creo realmente que acabaré formando la voluntad si persisto lo suficiente para demostrarlo? Y así sucesivamente. Escribe esta serie de preguntas y respuestas en un papel. Te resultará interesante y alentador releer estas notas más adelante para observar tus progresos. Puedes estimular el interés en este ejercicio variando tu determinación o propósito. Es decir, puedes mantener una actitud consciente de alegre voluntad de poder, una de fuerte voluntad de poder, otra de pacífica voluntad de poder, otra de satisfacción, etc. Estas variaciones en el ejercicio conducen al logro de una voluntad firme y fuerte, así como a un uso inteligente de la como hacer que la mente subconsciente trabaje para usted. La fuerza más potente del universo es la influencia de la mente subconsciente. El entrenamiento adecuado para encontrar la correlación entre las facultades subliminales y objetivas es la llave mágica que revela el mayor tesoro de todos, la facultad de recordar. Y con la memoria vienen los reflejos naturales, la visión, el conocimiento, la cultura y todo lo que tiende a hacer del ser humano un dios, aunque sea en estado embrionario. Dr. Edwin Bowers Entra en el espíritu de tu deseo. Todo el mundo tiene el mismo poder en su subconsciente para atraer lo que desea a través de sus propios esfuerzos. Si deseas imprimir o grabar en tu mente subconsciente el sentimiento de felicidad, primero debes meditar sobre tu visión de la felicidad. Observa cómo te afecta. Si en respuesta a tu meditación te sientes relajado y confiado, puedes estar seguro de que tu mente subconsciente ha sido grabada con ese pensamiento. El poder creativo de la mente subconsciente no tiene límites una vez que se le ha imprimido una intención. La mente subconsciente es, en esencia, lo mismo que la mente subconsciente universal a la que estás inseparablemente conectado. Debes comprender que tu mente subconsciente recibe sus impresiones de la mente objetiva y nunca de la material. Por lo tanto, es necesario apartar tu pensamiento de esa cosa material o física que deseas y descansar mentalmente en su símbolo espiritual que es el origen inherente de su formación. Todo lo que observamos de lo que observamos que ocurre en el plano de lo visible. Esfuérzate por comprenderte a ti mismo como espíritu puro cuya cualidad esencial es el bien. El espíritu puro es vida pura y naturalmente todo lo que puede desear es manifestar más y más vida independientemente de las formas a través de las cuales se manifieste. En consecuencia, cuanto más pura es la intención, más rápidamente pasa a la mente subconsciente que la transmite instantáneamente a la mente universal. Practica si quieres conseguir tus deseos. Si tu deseo es conseguir una casa, una silla, cierta cantidad de dinero o cualquier otra cosa, lo primero que debes considerar es cómo se originó el objeto deseado. Al meditar sobre el espíritu original del objeto en cuestión, estarás poniendo en funcionamiento el poder creativo consciente que está en contacto con toda la energía creativa que existe. Supongamos que lo que deseas es una casa. Debes acudir a su concepto original. La idea de una casa tiene su origen en la necesidad primaria de cobijo, de protección contra los elementos y también de comodidad. A partir de esos deseos originales se manifestaron nuestras casas actuales. Así que primero proceda a construir una casa en su propia conciencia manteniendo sólo pensamientos armoniosos y constructivos. Este tipo de pensamientos proporciona a la mente subconsciente un buen material con el que trabajar y según tu voluntad de dejarte sugestionar junto con tu propio poder creativo continuará su formación y finalmente dará lugar a la casa. Así que en primer lugar debes formarte en tu mente objetiva una idea clara del tipo de casa que quieres. Si es de una planta o más el número y tamaño de sus habitaciones o cuántas ventanas y puertas tendría. En resumen, tienes que imaginarte mentalmente toda la casa, tanto por dentro como por fuera. Recorre toda la casa, mira el exterior, luego entra y examínala detenidamente desde el sótano hasta el ático. A continuación, aparta esa imagen y concéntrate en el prototipo espiritual de la casa. Para encontrar el prototipo espiritual de cualquier objeto, el método más sencillo es preguntarse qué uso le vas a dar, qué implica. En otras palabras, ¿cuál es la razón de su existencia? Toda cosa física o material es el resultado de una idea que está primero en la conciencia. Estas ideas, que son universales por naturaleza, se concretan mediante la imagen mental y el esfuerzo concentrado. El hábito de crear pensamientos, si se persiste en ello, despeja el camino para la manifestación física de la imagen mental, sea cual sea. Vivir sintiéndose protegido. El sentimiento de protección se establece en nosotros por el conocimiento de que estamos protegidos por el todopoderoso, omnipresente e inteligente poder de la vida. Entonces uno sabe claramente que está vivo y ese conocimiento trae consigo una sensación de seguridad que nada físico puede ofrecer. Una de las sensaciones más satisfactorias y reconfortantes que existen es la de estar protegido desde dentro de uno mismo. La protección es una cualidad inherente a la vida. Por lo tanto, ocupa todo el espacio y siempre está disponible para ser invocada en cualquier forma de expresión. En la mente del ser humano reside un poder que nos permite entrar en contacto con el poder ilimitado y universal de Dios y envolvernos en él. Es necesario esforzarse por mantener en la mente en todo momento la presencia del propio yo real, que es la única protección verdadera, una con toda vida e inteligencia, que no solo nos protege, sino que también lo facilita todo. ¿Cómo desarrollar la salud y la armonía? Para mejorar la salud física, esforzarse por mantener el pensamiento tan armonioso como sea posible, e imaginar mentalmente que uno está bien y llevando a cabo aquellas actividades útiles y alegres de la vida diaria. Aquellas actividades que una persona sana haría naturalmente, dándose cuenta siempre de que el principio creador de la vida debe actuar en uno mismo resultados físicos armoniosos. Si dirigimos el pensamiento a la imagen mental del estado de salud que deseamos tener, cualesquiera que sean las condiciones o síntomas que podamos tener, podemos desarrollar esa imagen mental, viviendo firmemente en su prototipo. De este modo, la imagen mental sería una semilla que sembramos para que el pensamiento quede grabado en la mente subconsciente, iniciando así la plasmación de su energía creadora y dando paso a una verdadera transformación en nuestro interior. Nunca intentes forzarte a creer lo que sabes que no es cierto, pues a menos que tu fe se asiente sobre la sólida base de una convicción absoluta, nunca podrás utilizarla de forma práctica. El prototipo del dinero es el valor y el método para manifestar más dinero consiste en imaginar mentalmente la suma que necesitamos para un fin concreto. Después de crear una imagen clara y definida debemos aumentar nuestra visión del dinero como símbolo del valor de la vida aplicado al uso que pretendemos darle. El dinero es el factor de intercambio constructivo más importante de que disponemos hoy en día. Mantén el pensamiento de lo que eres para que te guíe hacia lo que quieres ser. La energía creativa sólo tiene una forma de operar por acción recíproca partiendo de la mente universal hacia tu mente subconsciente y luego yendo en dirección opuesta desde tu mente subconsciente hacia la mente subconsciente universal que es su origen y que invariablemente responde al pensamiento. Tu principal objetivo debe ser convencerte más allá de toda sombra de duda de que el espíritu creador que originó todo lo que existe es la raíz de tu individualidad. Sólo hay una causa primigenia la mente subconsciente universal de la que tu propia mente subconsciente forma parte. Para comprender esto es necesario grabar en esta la realidad de tu relación con el todo ilimitado. Conecta todos tus pensamientos y sensaciones con lo mejor que hay en ti. Este antiguo dicho contiene mucha razón lo que es polvo eres polvo si ves a dios eres dios el pensamiento que se sostiene se convierte en un hecho real tanto en nuestra mente como en nuestro plano físico y así debemos sostener el pensamiento de lo que realmente somos para llegar a ser lo que nos gustaría ser debemos considerar la mente subconsciente individual como el órgano de lo absoluto y la mente objetiva como el órgano de lo relativo si modelas tu pensamiento diciéndole a tu mente subconsciente una y otra vez que es el único poder creativo disfrutarás de las alegrías del éxito cómo lograr la conexión con nuestro poder creativo no intentes convertir las cosas en lo que no son la mente subconsciente es subjetiva porque está por debajo del umbral de la conciencia es el constructor del cuerpo pero no puede ver o o sentir cómo lo construyes mantén en tu mente consciente la serena tranquilidad de saber que la mente subconsciente está siempre funcionando de acuerdo con el pensamiento habitual de tu mente objetiva no necesitas hacer nada más la mente subconsciente se ocupará de sí misma cómo podemos mantener nuestro pensamiento consciente dentro de una corriente vital de alegría y generosidad la respuesta es muy sencilla aunque pueda parecer anticuada y es mirando a dios para ello trata de sentir el espíritu divino universal fluyendo perpetuamente a través de todo cuanto existe contempla serenamente el espíritu divino como un flujo continuo de vida luz inteligencia amor y poder y descubrirás que esta corriente fluye a través de ti y se manifiesta constantemente tanto mental como físicamente en todos tus asuntos prepárate interiormente con una actitud mental que mire hacia la luz dios es luz con la esperanza de recibir vida e iluminación y exteriormente no negando con tus actos lo que intentas mantener en tu pensamiento el espíritu a medida que fluye a través de ti se convierte en ti y se convierte precisamente en lo que tú consideras que eres al igual que el agua toma la forma del conducto a través del cual fluye el espíritu toma la forma de tus pensamientos es enormemente sensible imagina lo sensible que debe ser el principio de la vida piénsalo piensa en el una y otra vez con bondad con afecto y con confianza y te responderá como un amigo acogedor si intentas analizar el espíritu divino solo conseguirás oscurecer la luz no puedes diseccionar a dios deja que tus ideas se conviertan en deseos que puedan ser observados en la luz divina que crezcan serenamente a partir de sí mismos y podrás observarlos en su verdadera y auténtica luz como el espíritu es infinito mediante la oración y la meditación es posible beber de él para aumentar la inteligencia viva fluir según el verdadero orden debido por el ser humano que a su vez lo ejerce sobre la naturaleza este es el verdadero orden nuestra fe es nuestro auténtico pensamiento si este pensamiento auténtico nuestro consiste en una expectativa de enfermedad y pobreza esa será nuestra fe entonces creeremos en el poder de la enfermedad y la pobreza al que abriremos de par en par las puertas simplemente creyendo en las promesas divinas toda la responsabilidad se transfiere al espíritu divino la mente subconsciente y a través de la actitud mental receptiva uno se convierte en compañero de trabajo de Dios permitamos entonces que el espíritu creativo opere en nosotros por nosotros y a través de nosotros uno de los significados del símbolo masónico de la estrella de cinco puntas es que todo vuelve a su lugar de partida empieza por el vértice del triángulo y traza una línea a su alrededor sin duda llegarás de nuevo al vértice así si tomas el cielo como punto de partida volverás a él y al poder divino pero si tu punto de partida es la tierra volverás a ella de modo que la estrella se dibujará como un triángulo invertido ahora tienes todo el material necesario para poner los cimientos de una superestructura de fe absoluta en dios y en el poder de dios dentro de ti que es tu mente subconsciente y construirla poco a poco este conocimiento si está bien cimentado te dará el dominio sobre cualquier circunstancia y condición adversa porque estarás en contacto consciente con una energía ilimitada solo cree en tu capítulo 5 ayuda rápida y concreta este capítulo te ofrece de la forma más práctica posible los medios con los que podrás hacer frente a los obstáculos de la vida y a las circunstancias que erosionan el alma el espíritu y el cuerpo integra estas recomendaciones e instrucciones en tu vida más íntima y mantén las activas mediante su uso diario te ayudarán constantemente a superar los elementos destructivos y atraer los constructivos ansiedad cuando las circunstancias de tu vida no sean de tu agrado y te encuentres pensando cada vez más en lo infeliz que te sientes sal de casa al aire libre todo el tiempo que puedas esfuérzate por caminar al menos tres o cuatro kilómetros al día respirando profundamente el aire fresco y con este pensamiento en mente en este momento estoy respirando la vida el amor y el poder del universo no permitas que tu pensamiento caiga en viejos hábitos e inunda tu mente con esta afirmación se te ha concedido el control sobre todas las condiciones adversas a través del poder del pensamiento insiste en el reconocimiento de este hecho explíquese una y otra vez que todo lo que ocurre ahora en su pensamiento y emociones es positivo en consecuencia las circunstancias externas te responderán la autocompasión es causada por la falta de fuerza de voluntad e implica fracaso porque uno carece de la fuerza con la que dar a la energía vital aún sin forma el pensamiento necesario para producir los resultados deseados el control mental absoluto es todo lo que necesitas para hacer ser o tener lo que sin él tus fuerzas se dispersarán si permites que los pensamientos corran sin control las circunstancias de tu vida se volverán caóticas por ejemplo si un amigo hace algo que no apruebas evita que el pensamiento se detenga en la injusticia cometida por tu amigo pues seguir dándole vueltas sólo producirá más amargura controla el pensamiento y no pienses en su amistad de forma considera los muchos atributos buenos de la amistad y eso restablecerá la armonía haz lo mismo con respecto a la situación actual en la que te encuentras no te la imagines mentalmente diciéndote a ti mismo no lo soporto repite en su lugar esta gloriosa verdad mi mente es un centro de operaciones divinas las operaciones divinas siempre implican avances y mejoras si te aferras con fe a este razonamiento lo experimentarás así los celos los celos son el mayor enemigo del amor y si permitimos que habiten en nuestra conciencia acabarán por destruir nuestra capacidad de disfrutar de la vida es la reacción del miedo a perder algo y puede superarse mediante la oración y la atención es necesario razonar de la siguiente manera Dios es vida y amor yo soy vida y amor ni el amor ni la vida cuando te sientas tentado por los celos camina largas distancias tan a menudo como te sea posible y dirige tus pensamientos al amor no sólo a la persona que amas sino al concepto de amor y sus atributos piensa en Dios como amor aleja de tu mente todos los pensamientos relacionados con tus circunstancias personales y descubrirás que el amor fluirá de ti como de un manantial inagotable de amor y vida que llena y colma tu conciencia ira cuando la ira te sacuda respira profundamente y concentra tu pensamiento en el aire que entra en ti visualizándolo como si estuviera formado por rayos de luz y respirando cada vez más profundamente continúa con las respiraciones profundas hasta que hayas inspirado veinticinco veces aguanta cada una y cuenta hasta siete luego expide lentamente manteniendo el pensamiento en la inspiración observándolo mentalmente viajar por los pulmones y penetrar en todas las partes del cuerpo como rayos de luz luego medita sobre cualquier pensamiento positivo relacionado contigo mismo así como ser uno con la vida y el bien practicando de este modo pronto mitigarás tu tendencia a la ira la culpa en el instante en que empieces a culparte por haber hecho algo malo deja que este pensamiento entre en tu conciencia y elimina cualquier otro pensamiento la inteligencia y la sabiduría infinitas se están expresando en mí en este momento y cada vez con mayor intensidad realiza también este ejercicio flexiona el tronco sin doblar las rodillas de modo que toques el suelo con la punta de los dedos inspirando al levantar el cuerpo y expirando cada vez que lo dobles repítelo 16 veces acompañado de la afirmación anterior engaño esta sutil energía destructiva debe ser completamente extinguida a través de tu contacto directo con toda la alegría que existe pues eres uno con tu origen la bondad universal la vida quiere expresar alegría a través de ti debido a que estás aquí con ese propósito puedes y debes disfrutar de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte haz ejercicio físico mientras te concentras en este pensamiento un buen ejercicio es sentarse en una silla e inspirar profundamente para luego expirar lentamente mientras lo hace flexione poco a poco el tronco hasta tocar el suelo con la punta de los dedos repite esto siete veces con la siguiente afirmación en este momento la alegría de dios fluye en mí y a través de mí desesperación es la incapacidad por tu parte de reconocer a la fuente todopoderosa e ilimitada de energía dios como tu compañero inagotable si te asalta el desánimo pregúntate inmediatamente qué energía me ha creado y con qué propósito luego mente creo firmemente que dios es una fuente omnipresente e inmutable de energía y protección observa tus pensamientos y evita que cualquier cosa contraria a esta afirmación se cuele en tu mente aférrate a ella con toda tu voluntad y de este modo lograrás eliminar el desánimo y la creencia de que posee algún poder o energía el desánimo cuando este enemigo de la paz canta canta en voz alta si puedes y si no canta mentalmente canta lo que quieras observa tu respiración y cada noche introduce en tu mente subconsciente el pensamiento de que dios te creó con el propósito de expresar todas las armonías de la vida para expresarlas tanto dentro de ti como a través de ti y que tu derecho divino es ser armonía y ser armonía que ves expresada en la naturaleza y trata de llevarla en tu pensamiento con el fin de expresarla luego a través de ti la infelicidad un estado mental siempre infeliz es el resultado directo de considerar la vida desde una perspectiva física como si esa fuera la única realidad de la existencia cada noche antes de acostarte introduce en tu subconsciente el siguiente pensamiento solo hay y es la mente del amor y poder divinos medita sobre esto por la mañana enfermedad si el cuerpo es la expresión del pensamiento la enfermedad es el resultado de creer que el cuerpo está sujeto a él explícate a ti mismo muchas veces al día que toda enfermedad física es el resultado de pensamientos negativos cuando hayas aceptado realmente esta afirmación como cierta te cuidarás de sanos y armoniosos sobre ti mismo y sobre los demás por ejemplo si sientes que se acerca un dolor de cabeza comienza inmediatamente a respirar profundamente y con cada respiración repítete a ti mismo que el aliento es vida y que la vida es salud perfecta estoy vivo y la salud de la vida se manifiesta en mí en este momento envidia la envidia es producida por un sentimiento de separación de Dios y de la bondad debes esforzarte por reconocer que todo lo que la vida tiene para ofrecerte está presente en su plenitud en todo momento y en todo lugar y que esto se convertirá en una expresión visible para ti a través de tu reconocimiento persistente de este gran hecho indecisión es la incapacidad de percibir que tu inteligencia es el instrumento a través del cual la inteligencia universal toma forma concreta el esfuerzo por comprender esto debería convertirse en un hábito mental en lugar de esos intentos espasmódicos que se hacen cuando surge la necesidad de decidir el miedo un escritor dijo una vez que el miedo es el único mal que existe es cierto que es la energía más destructiva que uno puede albergar cuando el miedo venga a atacarte cierra la puerta de tu mente con este pensamiento positivo la única energía creativa que existe es el pensamiento todo es posible para aquellos que creen que el dios que creó al hombre lo hizo con el propósito de expresar su amor y protección paternal es a su hijo creo en dios padre todopoderoso que es mi inteligencia y mi vida manifestándose ahora en mi conciencia mientras piensas en ello camina con energía o haz ejercicios físicos extenuantes cada vez que sientas surgir el miedo destiérralo inmediatamente sustituyéndolo por cualquier pensamiento que afirme el poder de dios dentro de ti en resumen el miedo se vence totalmente eliminando cualquier pensamiento que nos haga creer en otro poder que no sea el de dios el del espíritu de vida y amor que es nuestro propio derecho de nacimiento sensibilidad excesiva una mente extremadamente sensible es simplemente una mente egóica nos sentimos ofendidos porque alguien dice o hace algo que no nos gusta o por el contrario esa persona no sabe decir o hacer lo que nosotros pensamos que debería decir o hacer para erradicar este nocivo hábito de pensamiento tienes que utilizar el mismo método descrito en autocompasión y si tienes fe en tu trabajo mental tus esfuerzos se verán recompensados y te liberarás fácilmente de este hábito pernicioso conclusiones para concluir tal vez sería útil ofrecer una idea definida como una fórmula sobre cómo actuar y cómo conseguir lo que se desea en primer lugar debemos acercarnos lo más posible hacer un reflejo de la idea que tenemos de dios tanto en el pensamiento como en la acción al principio puede parecer imposible acercarse a tal meta pero reflexionar sobre el pensamiento de que dios nos hizo de sí mismo porque deseaba verse y sentirse en nosotros nos ayudará a perseverar de niños cuando empezábamos a aprender a leer sentíamos lo maravilloso que sería poder hacerlo como los adultos y por eso seguíamos intentándolo hasta conseguir ese objetivo tal vez ahora mismo tengas un gran deseo por el que estarías dispuesto a dar tu vida en realidad sólo es necesario que empieces por dedicarle unos momentos al día tratando de penetrar en esta idea de dios y vivir en ella luego trata de descubrir el prototipo espiritual de tu deseo inhibiendo todo pensamiento físico de ese deseo si lo que deseas es encontrar una persona con la que realmente puedas compartir tu vida cierra tu mente completamente a todas las personalidades y seres físicos y toda personalidad y ser físico ahora concéntrate en el pensamiento y el sentimiento del espíritu del amor y del verdadero compañerismo sin referencia a ninguna persona física la persona es el instrumento a través del cual se manifiestan esas cualidades particulares y no las cualidades mismas que tendemos a comprender cuando ya es demasiado tarde tal vez desee mejorar su situación económica en este caso no es el dinero lo que busca sino lo que simboliza identidad libertad y superación de carencias por lo tanto tienes que encontrar un momento de soledad por la mañana y por la noche o en cualquier otro momento en el que esté seguro de que no te van a molestar y meditar sobre tu verdadera relación con dios una vez estimulada tu sensibilidad hasta el punto de la certeza debes meditar sobre la omnipresente e imperecedera libertad esencial de dios procura no perder de vista que el imán más poderoso para atraer el éxito material son las ideas hay muchas posibilidades de que captes una de esas ideas que en este libro si lo hace no sólo captará la idea sino también el valor para ponerla en práctica este coraje dirigido a un uso positivo le traerá el objeto de su deseo valor amor amistad salud felicidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento que todo esto te llegue en abundancia